Muy bien, estamos de regreso en nuestra edición de Noticias y antes de seguir con las informaciones hacemos el alto a esta hora para conversar con el entrevistado del día. Vamos a hablar de Rally, que tiempo que no teníamos este deporte como Rally en nuestra provincia de Ozono y la región. Y de eso nos va a contar por qué se viene este fin de semana una nueva fecha. Martín Echeverry Chirmer, quien es presidente del Club de Autoholismo Deportivo Cado de Ozono. Martín, bienvenido a Inet Televisión, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para informar de esta nueva fecha, la segunda fecha del Rally Abosur, que es el rally que nos pertenece aquí como región y que se desarrollará los días sábado 20 y domingo 21 de mayo de este fin de semana por los caminos de San Juan de la Costa. Tenemos un recorrido muy interesante donde el sábado transcurriremos los caminos de Purreguín Alto y Trosco y también el domingo en Cuincu Huacamapu, Puninque Popoen y Cuincu La Cumbre, que son caminos que se han desarrollado antes como rally, como rally móvil, y esta vez lo estaremos desarrollando como rally Abosur. ¿Está el clima como propicio para el rally en el sector rural de la costa de Ozono? Sí, el clima es siempre en la zona costera de Ozono, es la cuna del rally, muchas veces he hablado como cuna nacional del rally, los caminos son extraordinarios y nosotros teniendo esos caminos tenemos que aprovecharlos para el rally y estamos seguros que será un rally extraordinario con excelentes condiciones, quizás el clima no nos acompañe mucho, pero sabemos que tenemos cominos que sí aguantan el clima sureño y estará dispuesto a que todas las tripulaciones den lo mejor de ellos. Hay un parque de asistencia, ¿dónde va a estar ese? Estará ubicado en la localidad de Poaucho, lo hicimos ahí para que el sistema o el funcionamiento del rally sea mucho mejor para las tripulaciones y tanto para los espectadores, ya que las distancias a recorrer en enlaces serán bastante menores a que tuvieran que venir hacia Ozono, por lo que el rally se desarrollará en menor tiempo y podrán ver a los autos más seguidos, digamos. ¿Cuántos kilómetros de recorrido? El recorrido de prueba especial tendrá aproximadamente 105 kilómetros, se han hecho algunas modificaciones, por lo que quedó finalmente fueron 105 kilómetros de recorrido de prueba especial de lo que nominamos nosotros, más una aproximada de 35 de prueba enlace, que son donde los vehículos transitan para llegar a sus otras pruebas especiales, por lo que un total de 140 kilómetros, lo que nos deja un rally bastante, no un rally muy extenso, pero sí un rally muy lindo para disfrutar y buenos kilómetros para los pilotos. Ahora ya han confirmado su participación los pilotos de la región de Los Lagos y de afuera, ¿cuántos aproximamos? Estaremos bordeando los 30 inscritos, 30 si podemos llegar un poco más sería buenísimo, todavía no cerramos las inscripciones, pero sí tenemos confirmados los pilotos del Sur, que están expectantes por correr, ya la última fecha que se desarrolló aquí como campeonato Abo Sur es en marzo, así que están expectantes para poder mover sus autos, digamos, y tenemos la confirmación de algunos pilotos de afuera, de Santiago, tenemos por el momento dos confirmados, Eduardo Kovacs representando a Opel, un equipo que es bastante llamativo en el rally móvil, que para nosotros es muy importante que esté aquí, y el regreso de Tomás Echeverry, que en este caso es mi hermano, que ha sido uno de los protagonistas en el rally móvil el último año, había hecho una pausa para correr el rally móvil y le dio la oportunidad, digamos, de estar aquí nuevamente y que mejore nuestra fecha de San Juan de la Costa aquí en Alago Sur. Buenos binomios tendremos entonces en esta fecha. Sí, binomios siempre hay buenos, aquí, como siempre digo, en el Sur están los buenos pilotos, de aquí nacen los buenos pilotos, así que, y complementado por estos pilotos de Santiago, daremos un espectáculo más que importante. Ahora, sábado y domingo, ¿quieres hacerle un llamado a los agricultores, a la gente por el tema de que no se vayan a producir accidentes? Claro, para nosotros es muy importante, yo estoy como este fin de semana como piloto y también como organización, entonces como organización, como presidente del Club Cabo, le quiero pedir a todas las personas que ven el programa, que están ahí siguiendo el rally, que hagan caso, digamos, a todos los vehículos de seguridad que pasan antes de los vehículos de competencia y también estén pendientes con sus animales, los mismos niños, que digamos que aprovechen este espectáculo que va a pasar por afuera de su casa de manera gratuita y es un espectáculo que no pasa todos los días, digamos, y entonces que aprovechen a vivirlo, a pasarlo bien, a aprovechar este deporte, pero de manera segura, guardando sus animales, cuidando a sus niños, digamos, que estén siempre bajo su protección y que no crucen el camino cuando estén pasando los autos de competencia. Siempre puntos estratégicos para la gente que quiere ubicarse y ver, ¿cierto?, la parte emocionante, llegada, partida de golpazo de los coches. Sí, en los lugares como seguridad de rally podemos decir que el lugar seguro nunca es por fuera de la curva, siempre es por el interior de la curva o siempre estar en una parte más alta del camino. Siempre hay que imaginarse que el auto pueda salirse, los pilotos vienen dando a más que un espectáculo, vienen dando lo mayor que pueden, entonces es importante estar de una manera segura, siempre por el interior de la curva, no por fuera, que es el lugar donde el auto podría salir, digamos, disparado ante una mala maniobra o algún imperfecto, muchas veces uno nunca sabe. Así que eso es más que nada estar en condiciones, en lugar bueno, en lugar ojalá de altura. Seguro. Seguro. Y cualquier cosa, hacerle caso a los vehículos de seguridad. Nosotros antes los vehículos de competencia tenemos tres vehículos de seguridad, donde pasa el triple cero, el doble cero y el cero, donde son camionetas que van ubicando a la gente que está mal ubicada y también revisando que el camino esté todo en perfectas condiciones. Martín, háblanos de las categorías que hay para esta competencia. Bueno, en este campeonato Rally Abusur, este año tenemos tres categorías oficiales, la cual está la N2, que es la categoría que muchos conocen aquí como la más antigua del campeonato nacional, que hoy en día no está en el Rally Mobile, pero sí la tenemos nosotros, es la forma de iniciar el rally y son los autos de 1.600 centímetros cúbicos. Hoy en día variamos entre 12 y 15 personas que participan en esta categoría. Después tenemos la N3, que es hasta 2.000 centímetros cúbicos, que es una categoría que hoy en día sigue en el Rally Mobile, la tenemos aquí y es la categoría que estamos potenciando como nivel regional. Son autos que están muy bien preparados, que se invirtió mucho antiguamente y hoy en día están con una muy buena presencia. Tenemos autos desde Chevrolet Cruze, Hyundai Coupé, Mitsubishi Lancer, que son autos que realmente hace unos años en el campeonato nacional eran dignos de admirar. Y como plato fuerte también tenemos la R2 hoy en día, que es la R2, es una categoría que se está desarrollando plenamente en el Rally Mobile, es la categoría más competitiva del Rally Mobile casi este año, donde los autos son de categoría mundial. Son autos que nacieron para correr de rally, que nunca fueron autos de calle, no son transformados, por lo que son autos que realmente son un espectáculo mirarlo, igual que los otros, pero ya son autos con caja secuencial, con una preparación distinta que realmente es impresionante verlo. Esos autos son de 1.600 centímetros cúbicos, aspirados, también pueden ser 1.0 turbo, como hay una generación nueva, y se mueven en ese rango. Pero son autos realmente muy, muy importantes para ver y que realmente son de hecho de una calidad impresionante. Y la televisión tendrá su binomio también. Por supuesto, yo lo he visto hace dos años, no sé si hace dos años o tres años, pero ya viene con su auspicio hace mucho tiempo. Se incluye, no pudo estar en la primera fecha por algunos motivos personales, pero sé que viene más preparado que nunca este año. Estuve en conversaciones con él antes y tiene un auto nuevo que estrenará este año, de la categoría N3, el piloto Héctor Baeza, que viene con diseño nuevo, por lo que vi, con sorpresa, y como siempre he puesto Inet ahí, más grande que nunca, más presente que nunca. Así que es un agrado siempre tenerlo él como piloto, y qué bueno que regrese en esta categoría nueva, digamos, que entra la N3 para él, porque el año pasado participó en la N2. Bueno, lo organizan tres clubes, ¿no?, este campeonato, esta fecha. Sí, esta fecha tiene algo muy inusual, digamos. Siempre los campeonatos del Rally Abosur los organiza un club, y esta vez nos unimos, porque esta era una fecha que no nos correspondía a nosotros, y por una unión de todos los clubes Abosur, hicimos entre, sobre todo, el Club Cado, Tronadores Osorno, Cafru, y también con la ayuda de Chiloé y de Valdivia, levantamos esta fecha que esperemos que sea un éxito, y los invitamos a todos, realmente, a vivir este espectáculo que vamos, hay muchas cosas que ver. ¿Llamados qué quieres hacer finalmente, entonces, a la gente, a los deportistas, para este rally sábado y domingo próximo? El llamado es, de verdad, a toda la gente que vive de cerca de los lugares, que está en algunos de los caminos, realmente vivir este espectáculo, no se ve en muchas partes, hay autos de calidad que lo vivan con seguridad, que cuiden a sus animales, que realmente ayuden, digamos, a que sea un espectáculo muy bonito, que realmente los pilotos se preocupan de tener los autos bonitos, de tener los autos competitivos para hacer el mejor espectáculo, y la gente está, hay que disfrutarlo, hay que disfrutar este espectáculo, realmente es algo que muchas veces no se ve, pero si lo conocen bien de cerca, hay un esfuerzo gigante. Así que nada, dejarlos invitados a toda la gente de Osorno, la gente de los alrededores que son fanáticas de los tuercas, a vivir este espectáculo que tenemos una segunda fecha de Rally Abosur, que se viene con todo. Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y los esperamos. Ok, Martín Echeverry Chirmer, presidente del Club de Automobilismo Deportivo Cabo Osorno, organizadores, junto a Abosur y tronadores, el Cado y además Club Frutillar, de este campeonato Abosur de Rally, que se realiza hasta el fin de semana, sábado y domingo, por los terrenos, los caminos de San Juan de la Costa. Vamos a una pausa, y de regreso seguimos revisando más información, y ya estamos de vuelta.